¿Qué pasa, Diego, con esa expulsión injusta? Antes de irnos del partido, porque vamos a cerrar con eso y después sí completamos con lo que se viene, obviamente, con lo de hoy y con lo que va a pasar el día sábado. Yendo un poco al reglamento, si uno se centra en la parte de las infracciones, hay dos puntos que se analizan. Primero, la naturaleza de la jugada, en la que se tiene en cuenta si hay un uso excesivo de la fuerza, que eso es expulsión, lo cual no lo hay. O si hay una imprudencia, que por más que sea esa jugada dentro del área, si pegas una trompa, un planchazo, te van a expulsar. Exactamente. O si hubo una imprudencia, que es una acción que puede llegar a tener una consecuencia en el rival, pero que es parte de la propia acción de juego, en la que el jugador no mide de la manera en la que va, pero siempre con la intención de jugar la pelota, que tampoco como tal la hubo acá. La delazo el otro día, por ejemplo. Exactamente. La delazo el otro día es una imprudencia. Pero la delazo se pidió expulsión, porque era una jugada de amarilla. Porque estaba amonestado. Y estaba amonestado. Exactamente. Yo lo dije, lo tiene que echar con roja. Exactamente. Entonces los que dicen, che, pero si el otro día pedíamos roja para elazo y la roja para Fernández, no. Se pedía amarilla para elazo. Y si ayer lo amonestaba Fernández, me parece que era correcto. Exactamente. Era correcto. Era amarilla para Fernández, como debió ser amarilla para elazo. El tema es que elazo ya estaba amonestado. Y el otro criterio que se usa es el daño táctico, que ese es el que utiliza Darío Herrera. En el daño táctico hay cuatro puntos en los que se analizan. Primero, la dirección del futbolista al arco. Sí, si Malcorra robó a la pelota, quedaba más de mano con Marchori. Pero no tenía dirección recta, que es un poco lo mismo que marca Rapalini el otro día. Que marca... El otro sí Malcorra. Está bien, está bien. Pero si yo quiero ponerme en el detalle, que futurología saber si Malcorra agarra bien o sea la vuelta. Amarilla, o sea, si la falta es en la mitad de la cancha, es amarilla. Exactamente. La dirección del futbolista que tiene la pelota con el arco. Si hay pelota dominada o un control inminente. Sí. La distancia del futbolista con el arco. Y la cantidad de rivales que había por delante, obviamente no se cuenta. En este caso a Damián Fernández, porque si estás haciendo unifracciones, porque ya te pasó. Entonces, de Damián Fernández adelante, ¿cuánto quedaba solo el arquero? Si en estos casos se cumplen... Con todo lo que me dijiste, finito, está bien expulsado. Esperá, porque acá no entra... De todo lo que mencioné no entra ninguno de los criterios que hizo Herrera. Por eso te digo. Finito te dije. Tiene que haber, dependiendo del árbitro, hay algunos que utilizan... Si no están los cuatro criterios, yo no lo he hecho. Hay otros que dicen por lo menos tres. Sí. Que es el mínimo. Tres de los cuatro. El criterio que usa Darío Herrera, que es el que... Le explica Boussat durante el partido, y me tomo el atrevimiento de leerlo. Es un párrafo. Que dice... Cuando un jugador comete una infracción contra un adversario dentro de su propia área, con la que evite una ocasión manifiesta de gol del adversario y el árbitro señale tiro penal, el infractor solamente será amonestado si con la infracción se pretendía jugar o disputar el balón. En el resto de acciones, entre paréntesis, por ejemplo, agarrar, tirar, empujar, imposibilidad de jugar el balón, etc. El infractor deberá ser expulsado. O sea... Este es el criterio que usa Darío Herrera para echar a Damien Fernández. Yo lo entiendo. Yo reglamentariamente lo entiendo. No coincido ni comparto con la precisión de la... Yo lo entiendo en reglamento. Es decir, no fue que quiso ir a la pelota. Gracias, Mariano Joaquín, que colabora. Ahora, entiendo si voy y lo tacleo. Ahora, si estoy forcejeando para ir a disputar la pelota, me parece que no corresponde la sanción de ayer. Pero es todo muy finito. No fue un agarrón de, che, se va solo, me sacó un cuerpo de ventaja, lo camiseteo, no tengo intención de jugar la pelota. Exactamente. Sí, me le tiro un tacle a los pies, no tengo intención de jugar la pelota. Ahora, si voy manoteando, voy forcejeando y están los dos disputando cuerpo a cuerpo, como pasó ayer Malcorra con Fernández, estaba claro que el forcejeo era para ir a disputar el balón. Así que no estoy de acuerdo con la roja.